Os recuerdo que la semana que viene hay mutifarradas y el Paco aquí, si queréis, ya lo sabéis. Informes a él. Bueno, ¿queréis más peques? A ver, ¿dónde están los peques? Que no los veo aquí en medio. ¿Dónde están esos peques? A ver, ¿qué queréis? A ver, decidme, ¿qué queréis? Más bailes. ¿Queréis más bailes? No sé yo, no sé yo. ¿Os habéis portado bien? Uy, tú tienes cara de pilla, ¿eh? Bueno, pues aquí, todos los peques aquí en medio y esta canción seguro que sí que la conocéis. ¿Vale? ¿Dejamos paso a los piratas o no? Venga, para arriba. Suso primero, ¿eh? Mi chaqueta, la... En la siguiente, con la chaqueta. Ya está, ya está, ya está. ¡Vámonos, venga, todos a bailar! ¡Vámonos, venga, todos a bailar! Es la hora, es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Llega, llega, la verdad. ¡Vámonos, venga, todos a bailar! ¡Vámonos, venga, todos a bailar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!